Lo conocí realmente una tarde del año pasado, buscando algo que me llevase a Cusco a Perú. Porque hacía cuatro años que tengo la llamada de venir a Cusco, no sé por qué razón, y estuve buscando algo que conectara, no sabía que estaba buscando bien, pero necesitaba esa conexión, algo que me tocase el corazón. Y en cuanto empecé a leer la página web de Mantai, que incluso no estando actualizada, llegó a penetrarme muchísimo y a saber exactamente dónde iba a hacer mis prácticas era aquí. Mi paso por Mantai, como lo resumiría, pienso que no hay una sola palabra que lo pueda definir, pero si algo puedo decir de ello es, primero de todo, un aprendizaje muy, muy grande. Pensé aquí traer muchas cosas, aportar muchos granitos de arena y muchas semillitas, como siempre digo. Y realmente creo que lo que me ha permitido Mantai es a mí crecer y hacerme todavía una flor mucho más abierta y mucho más grande. Y algo que desconocía de mí, o sea, me ha hecho ver cosas en mí que desconocía, me ha hecho crecer, me ha hecho entender, aprender. Y sobre todo desde la humildad, desde la sencillez, o sea, eso es lo que me ha fascinado de Mantai, ¿no? Que me ha permitido hacerme reflejo en cuanto a que las cosas extraordinarias no son tan importantes si se olvida lo ordinario, ya que la magia está en el ordinario, en el día a día, ¿no? En el contacto directo, en una mirada, en un abrazo. O sea, yo pienso que es ahí donde guarda la magia de cualquier acto que se quiera hacer en el mundo, ¿no? Si no, de nada sirve, si no se pone esa sencillez, pienso que no tiene sentido, nada de lo que se haga. Y eso es lo que me han brindado las chicas, me ha brindado todo el equipo también. Mamá Raquel, por supuesto, o sea, pienso que es una persona maravillosa, maravillosa y que tiene mucho que ofrecer. Y me he nutrido tanto de aquí, tanto, 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 que es que no tengo palabras de agradecimiento, ¿sabes? Y bueno, y sobre todo de Mantai, que me llevo en creer en los milagros, o sea, está clarísimo. 15 años de Mantai, pienso que por el trabajo que están haciendo, de la forma que lo hacen y con los recursos que lo hacen, realmente pienso que esto sí que es un milagro.